Un paro de 24 horas de profesores a nivel nacional vienen anunciando los representantes del SUTEP para mañana, con la finalidad de exigir mejores condiciones de reubicación de escala, ya que se les realizará una nueva evaluación. En realidad el SUTEP de Patria Roja me imagino que arbitrariamente y por encima de manera inconsulta con las bases, en realidad nosotros conocemos, no hay ninguna jornada de lucha, no se ha preparado ningún tipo de reclamo desde las bases, porque hay que entender que el dirigente representa las bases, no puede venir de manera impositiva y arbitraria a decir que se va a hacer tal o cual actividad de lucha. ¿Cuáles serían los intereses? Yo creo que en esta altura del partido lo que en realidad les interesa es más una lucha política partidaria que reivindicativa. ¿Manipula Teresa Matos? Yo creo que a un escasísimo sector de la gente que no tiene la conciencia real de que el SUTEP que ella dice representar es el SUTEP que ha vendido nuestras huelgas, ha traicionado y con el oportunismo colocado dirigentes en puestos de funcionarios. Una de las secretarias elegidas en el SUTEP Cajamarca calificó de oportunista y traicionero el paro convocado por Teresa Matos en la ciudad. Además, dijo desconocer del mismo. Probablemente hay algunos que deban, como digo siempre, algún favor, alguna prebenda o no tenga claro el panorama como maestro. ¿Continúa el proselitismo político con la convocatoria de mañana? Es evidente, porque como repito, una jornada de lucha se la trabaja desde las bases y para las bases. Están, no sé, desconozco qué están reclamando, pero la verdad es que el resto del magisterio, el grueso del magisterio, en ninguna de las provincias que yo represento, va a acatar esta jornada que ustedes están preguntando. ¿Manifiesta que tiene un pliego de reclamos que hará llegar al mismo gobernador? Es inaudito, ¿no? Siempre se presenta ante las autoridades elegidas por voto popular, como nosotros lo hemos hecho oportunamente ante el gobierno regional desde el mes de junio. Yo no sé si el gobernador tenga manejo de presupuestos, de personal, siempre se ha hecho ante el gobierno regional. De pronto, quizá porque sus jefes están en el gobierno, no quiere chocar. ¡Gracias!